bueno muchachos nos encontramos una vez más aquí en el Coyolay señores aquí está el mero Abraham cuánto tiempo tenías de no sacar un pescado aquí año y medio año y medio hasta que se hizo empiezas a la noche así es y tenemos también a Fidel Castro qué onda Fidel cuántos y de qué tamaño porque llevo uno uno y yo me quedo a dormir mañana pegarle temprano fuerte yo ya saqué cuatro 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 pero no tiene más roya adentro es que dejé a Lohmann el de los riesgos de la pesca 504 temprano que vine lo dejé con un tanque para que me amarrara los pescados ahí y aquí también está el mero Dani y que dónde fue Dani a mí pregúnteme cuántos agarrados ¿cuántos agarrados? nada así ve pero por qué pues no pues porque dicen esto es que traigo dos plátanos y es de mala suerte es de mala suerte también te voy a quitar la mala suerte ahorita te vas a comer los dos plátanos y te quita la mala suerte le voy a dar una abraza a Fidel a Fidel Castro ¿qué onda Fidel? ¿aceptas el plátano? ni madre no ni mergue el que se duerma primero el que duerma primero no yo ahorita me voy a dormir pero contra la pared no no ni madre dijo voy a dañarle los pescados para que vean señores aquí estamos en el Coyolet son las 12 y algo yo creo que ya se fueron los pescados aquí estamos son las 12 y algo señores de la noche aquí en el Coyolet y ya tenemos aquí gracias a Dios ya tenemos dos cuatro seis striper señores ya tenemos seis striper y la noche apenas comienza señores la verdad así que nos estamos divirtiendo aquí en Coyolet así que seguimos con la pesca en este bonito lago señores seguimos aquí en la pesca miren aquí los muchachos ya sacaron uno cada uno aquí Abraham y Fidel señores doblete doblete papá y un solo y un solo tiro ahí está ¿qué más quiere el muñeco? ahí está no, no, no porque está mal está salado señores se le acabó la sala al muchacho tiré los guineos tiré los guineos y mire agarró el primero ya tiré los plátanos chucos que andaba ahí plátano majoncho plátano majoncho pues ya salí el primero ya, ya ahorita ya que se preparen porque ahí vienen los otros ahí está aquí tenemos aquí los gatilleros ya listos fuga por las 500 ah no fuga por el 5 por las 300 ahí estamos habrán dijo dijo Dios habrán vete a pescar y habrán vino a pescar y agarró aquí viene señor Fidel con otros señores miren bueno muchachos buenos días otra vez aquí en este bonito lago señores Coyolake miren amaneciendo miren un amanecer hermoso aquí en este bonito lago a ver hermano fidel dígame como amaneció en esa cama matrimonial que se tenía ahí ando como talía como talía tengo tres cosillas con tres cosillas sumidas para dentro de las piedras que había hermano mandejo ah como amaneció hermano jodido las cosillas como dice no se abladaron las piedras y aquí está hablando también ya no suyo el agua ya suyo el agua vamos a seguir tirándole, todavía nos hacen falta como 10 creo, así que vamos a seguir y seguimos en la pesca chiquitillo vamos a playtista chiquitillo esta bueno este esta bueno este este sí está chulo este está bonito ah hermano hermano mandero el que Dios se levanta temprano Diosito me ayuda hermano ¿qué lo traes? ¿se va a enrolar con una gelas? no me vale madre que se enroye ahí vienen entre las pachas ahí están los pachas mira ya voy con todo acá voy grabame por favor ahí estaba grabando está grabando no está grande oh madre dale sáquelo sáquelo el que madruga Dios le ayuda y el primer tiro dígale primer tiro tirando y viene sacando porque viene temprano mire abuelita ese ni media tortilla no pasa no llega media tortilla no mi dedo yo creo que hay que regresarlo está muy chiquito si mire de la oreja venía ¿qué? ¿mira tortilla? llego el pavo está pleitisto este no está bueno está Daniel con el otro ahí también ya Daniel con el otro después de haberse comido los guineos se le acabó la sal después de haberse comido los guineos mire señores ahora sí está agarrando ya lo puede echar de regreso dice así que ahí está seguimos señores mire señores se nos olvidaron los vasos pero aquí mire aquí nos acomodamos como sea señores en el lago todo sabe bueno y aquí en orilla viene señores cafecito a buenas ocho de la mañana señores cafecito calientito porque está bien helado aquí la verdad señores aquí estamos con suéter todo porque está bien helado ahí estamos un poquito lo que te perdiste si como estamos aquí ahí está otro más otro más señores solo viene para afuera solo solo llego hasta la llenera calmate calmate relajate 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 está bueno está bueno ese miren acabo de dejar unos chiquillos miren y yo les voy a regalar uno grande ahí está señores otro más de Fidelito ahí está Fidel Castro en acción señores torcido de la costilla pero motivado torcido de la costilla pero motivado con los pescaditos bueno si 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 esperate 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 la net se fue jaja este es hermano de Jackie Chan señores creo que este va a ser el último del día de la pesca bueno dígale qué hora son no sé ni qué hora son qué hora son siete y medio ¿qué hora son Fidel? nueve para las ocho en el radio de Palillo Chacón déjalo ir déjalo ir ¿no está empezado no? sí pero déjalo ir déjalo quédate quieto quédate quieto como dijo el pavo como dijo el pavo cuando lo iban a matar corto gordo 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 ahí está señores seguimos aquí está este ya este muchacho miren nos hemos traído desde la hermana república de El Salvador Nayib Bukele lo prestó después de tres plátanos después de tres plátanos fallidos tres tres más tarde miren este muchacho está sacando a los locos señores pescados miren qué más quieren muchachos ahí está para que lo vean allá hasta desde la comodidad de su casa allá hasta mamatey mamatey dice saludos mamatey hasta la república de El Salvador donde están ahí bukele mi preci ahí está ahí está viene señores aquí está este muchacho que anda pescando otra vez este muchacho con nosotros así que este muchacho ha venido con todo ahora hay que matar saludos para qué para corto 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 señores les estamos dando una calentadita aquí los strikers miren estos muchachos uno cada uno y aquí habrán trae otro ya así que ahorita le vamos a meter puro Mickey Bill dijo el cubano para acá que está bueno este para acá que está bueno este para acá que está bueno vamos a hacer todo derroche ay guay tan grande como ayuda echámoslo para acá Titi Titi para acá Titi a a a a a a a a espérate espérate se asustó está muy feo este dijo está feo si metelo no hay pedo uno más señores miren que chula de malprieto viejo tan 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 bueno es que dice no 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 que se que se calle ay 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 sí 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 está bonito este señores está bonito este pescadito miren está bonito miren muchacho miren muchacho chula nada eh uuuh 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 chuta señor seguimos no 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 me lo rime 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 ándale titi espérate titi que no se pase más titi espérate titi ya se enganchó titi titi j Thunder ¿Cómo será ese? eh hornearito hornearito Papá cree que élo va a comer el oído Hey Dollito v坤 de los viejos hermanos he venido vato mira que es la dirección de chingona tiro y salón, tiro y salón tú estás viendo, te equivocaste te equivocaste, te vi aguas, aguas, aguas guarda, 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 guarda te vas a trabar ya lo ganché ahí está conmigo panarito esa es la prueba dime porque ya no puedes bailar porque estoy bien ay señor ahora yo te lo voy a derramar no, no, mi verga mira, pero está grande ya están buenos ya están buenos ya están buenos quitaste uno ok, está por falta uno ahí está la que tiene agárrala ya está Kiki preguntó si tenía mucha novia a mí Kiki me preguntó si tenía mucho pescado si tenía mucho mira Kiki yo estoy como Kiki yo estoy Kiki yo estoy Kiki voy a Kiki no se le vaya tan bonito pero no queremos agarrar que? ah? hey quieren pescado? quieren pescado? si avienta una bolsa con un plomo para acá o una piedra mira hey como va a ser ese? la caña esta para la caña este va directo al horno para quien es? para el gordo esta en el horno para el gordo esta en el horno esta en el horno esta en el horno esta en el horno 29 29 y 10 39 falta uno para el límite habrán 10 10 de fidel 10 de daniel y 10 de su servidor señores aquí son 40 señores por todos ya solo falta nada más uno para el límite lo vamos a agarrar vamos a agarrar unos 4 más señores para poderlos cocinar porque vamos a estar cocinando también ahorita unos pescaditos para que vean como nos van a quedar de delicioso señores así que ahí está no no